Yo les he hecho mucho tiempo y beaucoup deicos y me he hecho mucho los que yo les he hecho para que esta gente se niente de espaluación ya hablar de los deseos y sus capacidades me he hecho la vuelta a la tarea de javier alejandro lyaman el diamante imari ya los preguntas en el canal de la ciudad de Guadalajara y en el canal de la ciudad de Guadalajara. Ya ven, hoy en día, todos los que vivimos en Bolivia, todos los que vivimos en Bolivia, todos los que vivimos en Bolivia, ¿verdad? ¡No se imaginan que se convirtió en un hombre de la vida! Hola, para Larisa Castilla Gallupi. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien, también doy la bienvenida, aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal, espero que se queden. Mi nombre es Magui y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Javier Alejandro El Diamante. Él ha subido varios vídeos nuevos a su canal, de las cuales vamos a ir viendo poco a poco, como estamos viendo de todos los artistas a los cuales ustedes han sugerido, estoy suscrita, han subido varios vídeos nuevos, cada uno de ellos, es por eso que estamos reaccionando a los vídeos nuevos, y eso del año pasado, de este año, también iremos así reaccionando de todos los artistas. Y así vamos a ir también viendo las sugerencias de todos los suscriptores, poco a poco. Por suscriptor vamos a ver una reacción, una sugerencia, porque hay muchos suscriptores que me han sugerido bastantes canciones. Tengo apuntados, cuando no haya sugerencias, iré reaccionando también esas sugerencias que lo tenía yo agendado. Pero vamos a cambiar la hermenéutica del canal para que todos así puedan disfrutar y no estar esperando meses para poder ver las reacciones. Es que a todos tengo que abarcar, no solamente a pocos, así para que sea más ameno el canal. Bueno, sin más que decir, vamos a escuchar la canción Perdóname en Quechua, Ampachayuay o Gespichihuay. Es una palabra, uff, no sé qué agraecho diamante para pedir perdón, pero ya saben, es una palabra amplia, se puede decir, ¿no? Bueno, empecemos a ver, y como siempre, ya saben ustedes que yo lo que sienta, lo que piense, voy a comentar. Sí, ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Ahí le vemos a Javier, el diamante. Mariachi. Perdóname Perdóname No digas más, sé que yo fui el culpable Un tonto fui, lo sé Ay, perdóname Ay, qué voz Yo no sé de qué exactamente se trata la canción, pero ya pienso y tengo una idea de que él ha hecho algo, por eso pide perdón a la mujer. Como también las mujeres pedimos perdón al hombre, pero veremos en este caso de qué se trata. Ya luego diré lo que yo siento o pienso, como siempre. Ustedes también sienten, piensan, comenten todo lo que entiendan sobre la canción y también comenten todo lo que sepan de Javier Alejandro, el diamante. No, 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 no. Y también se ha hecho de que sepa 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 persona y ahora quiero remediar mi pasado pues cómo vamos a remediar esa situación es difícil no quisiera yo estar en su lugar de esa mujer y en su lugar de ese hombre que le han puesto los cuernos las guajas se puede decir en quechua porque yo creo que es doloroso y seré sincera un hombre y una mujer que ponen esto no merecen la pena seguir amándolos porque esas personas siempre lo hace quieran o no admitir no sé ustedes qué piensan yo estuviera así yo creo que enamorada de otra persona mejor decir de frente y no hacer que ella está más huyari en kichis wakrach churraska warming mancherex paining chespichiwa y chay mantacha manjarikusan no ganini china warme khali wakrach churral pacting warminto karinta wasan charpang chay manchina mananok chespichi manchuzzi puyum y maraik chay zunas kina yapunikang manapuni wakhinaman tukun kuchu chay y me imagina no ganini kakuna ima tatu kukukichis kakina warme tabetakilisak kai habiralejant y kawarin na yapunia ima imanispechne ka te lo pido por favor hazme caso perdóname no quise herirte no pude ser fiel perdóname perdóname tú me brindaste el amor que yo he herido un tonto fui lo sé pues yo no puedo decir más nada si en la canción misma lo dice fui un tonto y yo lo sé ya no podemos decir nada ya lo admitió ya lo aceptó y no pudo ser fiel no entonces que más da ya las cosas está hecho no se puede borrar con un perdón es muy difícil porque siempre siempre va a estar en la cabeza de la mujer siempre va a estar eso también del hombre y con ese pensamiento vivir no es bueno eso creo no sé pero ustedes que me obligan ahi no es así me obligan a ser mi me obligan a ser a ver me obligan 12 i ¿Qué hacer es eso? y no ya ponía perdóname yo no quería matar nuestro amor perdóname perdóname ay amor porque tú eres simplemente lo que faltaba ay no me dirás que la ha perdonado a ver cabalina y ahora quiero remediar mi pasado te lo pido por favor hazme caso oh 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 perdóname 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 ¿por qué serán tan cabezas huecas los hombres y las mujeres y las mujeres que hacen eso? ¿qué queriendo hacen eso? no entiendo será por falta de valores será por falta de amor o será no entiendo quisiera entender el por qué quisiera entender el por qué y ustedes qué piensan comenten o es que saben ustedes el por qué también eso comenten diamante diamante hace versión mariachi se puede decir sus canciones porque él vive en México hace mucho tiempo hace mucho tiempo también y también hace canciones pop y tequila y tantos géneros se puede decir bueno vamos a seguir escuchando a ver en qué termina a ver si le perdona o no le perdona ah y así no con la 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 gente nos ayuda a los que nos ayudan a mejorar la vida de la vida. Porque nadie más hagan la vida. La gente es mejor que nos ayudan a mejorar la vida de la vida. Llega la vida. También hay que tomar una cuenta de algo que nos ayuda a los que nos ayudan a ver cómo nos ayudan a vivir juntos. Realmente por eso podemos. Un tonto fui y lo sé, perdóname, yo no quería matar nuestro amor, perdóname, perdóname. Hasta las lágrimas están saliendo, no lo sé. Como llora la mujer, seca, fría, es como decir, ya no más, no va, no va más de esto. Debe ser doloroso, no, no háganos, ni hombres ni mujeres deberían hacer esto. También hay mujeres que no saben respetar a un hombre casado como un hombre no sabe respetar a una mujer casada. Simplemente, no sé, o no se respetan ellos mismos y hacen lo que se les sale de ahí. Porque el amor no es eso, ¿no? Pero bueno, como siempre los artistas van cantando lo que se ve en la sociedad. Aquí nos traen una canción de cal, pero al mismo tiempo él dice, perdóname. Les dientes de la sociedad que se ven, se les dañes milagros, y se les dañes milagros. Todos los artistas van a su casa. Los artistas van a su casa, los artistas van a su casa. Los artistas van a su casa y se van a su casa. yo no me guste, yo lo sé por qué me guste el niña. Yo no me guste, ni siquiera que te guste. Yo no te guste, ni siquiera que te guste, ni siquiera que te guste, ni siquiera que te guste. y a chanapaj, o kunapaj, y maichus manasumach chaita, eh? Bueno, hoy erina ya ponía. ¡Pertar nuestro amor! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Ay! ¡Qué triste! Triste, triste, como siempre me gusta, Javier Alejandro, El Diamante, tiene muy buenas canciones, les invito a que vayan a ver su canal, ya hemos reaccionado dos o tres canciones desde que han sugerido a Diamante. Como siempre voy a dejar el link de su canal para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a darla y a compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando también a Diamante. Lonita ni nos hagan más. Y necesariamente ustedes vayan a invertir Ticari del Diamante. Javier Alejandro, por favor, están cuidadosos, bienvenidos a festivalen y votamos directamente a Cu Gracias por ver el video.